Hola, vamos a hablar de los aspectos medioambientales, del impacto medioambiental de un aeropuerto. En principio, las emisiones acústicas son lo que más ha preocupado hasta ahora, pues un aeropuerto genera mucho ruido y en los vecinos de alrededor, en diversas actividades, pues puede resultar muy molesto. También tenemos las emisiones luminosas, dado que necesita una iluminación especial para que los aviones aterricen y tal. Como toda actividad humana genera residuos y hay que prever cómo los vamos a tratar, cómo los vamos a recoger para que no resulten problemáticos. También tenemos un problema de contaminación de suelos, ¿por qué? Pues porque hay vertidos de combustible en las pistas y las calles de rodaje, porque se utiliza un líquido contaminante para deshelar los aviones, hay que recoger el líquido de deshielo de forma específica para que no llegue a las aguas subterráneas. También como toda actividad humana consume recursos, tendremos agua, luz y cualquier otro suministro que necesite el aeropuerto para funcionar. Habrá una afección a la biodiversidad, quitaremos árboles, habrá especies que se vean perjudicadas, igual hay alguna que se ve potenciada porque desaparecen sus predadores, etcétera. Luego tendremos también, puede que tengamos modificaciones de orografía e hidrología, igual hay que desviar algún cauce subterráneo o igual hay que aplanar, o igual no, seguro que habrá que aplanar zonas y habrá que rellenar otras, con lo cual pues habrá un cambio de orografía y también tendremos emisiones atmosféricas, tendremos contaminación de humos, de gases, tanto de los aviones como de los vehículos terrestres, probablemente no más que un polígono industrial de tamaño equivalente, pero bueno, las tendremos y tendremos que tenerlas en cuenta. Para ello tendremos que hacer un estudio de impacto medioambiental, donde tendremos que, en el plan director habrá que incluirlo y tendrá que tener detección de cuáles van a ser los efectos de la construcción del aeropuerto o de la ampliación que vayamos a hacer y medidas correctoras, tendremos que proponer medidas correctoras para que esos efectos sean lo menor posible. Vamos a tener que cumplir el anexo 16 de la OACI, que se refiere al ruido que hacen los aviones y a las emisiones de los motores, pero también vamos a tener que cumplir directivas de la Unión Europea y decretos y reglamentos españoles y de las comunidades autónomas con respecto a la contaminación y con respecto al ruido. Habrá igual una normativa de la comunidad autónoma o incluso del ayuntamiento que dirá qué ruidos puede haber y cuáles no en el exterior de las viviendas y esta también la tendremos que cumplir. Y con esto acá.